Ahora damos paso a una plática con integrantes del sistema estatal anticorrupción aquí en el estado. Vamos a platicar de lo que se denomina Plataforma Abogacía Ética. Para ello le doy la bienvenida a Fernando Vázquez Rosas, es presidente de este sistema, del comité también a mi ley de Wilson Arias, integrante el ID Moreno Calis. Todos bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, esta plataforma de abogacía ética, ¿de qué se trata? Pues mira, Ángel, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. En el sistema estatal anticorrupción estamos promoviendo la integridad, la ética, la honestidad. Son los antídotos fundamentales contra la corrupción. Y dentro de este trabajo permanente nos unimos en el estado de Tabasco a una iniciativa nacional que emprendió el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el Sistema Nacional Anticorrupción, los colegios de abogados nacionales, porque ellos idearon y diseñaron un estandar ético o un código de ética único para que todos los abogados del país puedan conocerlo y si se está de acuerdo con esos lineamientos éticos, pues adherirse electrónicamente para que no tengan que trasladarse ni que sea en papel ni nada, sino en una plataforma que se puede consultar en internet, pues entrar allí y firmarlo electrónicamente. ¿De qué se trata? Simple y sencillamente de ratificar, de refrendar, de reafirmar el compromiso de los abogados y las abogadas con la ética de cara a los ciudadanos. Cada abogado en su profesión hace juramentos, hace sus compromisos que tienen que hacer, como debe ser, pero mira, hay mucha inquietud ciudadana en muchos sentidos, no nada más para los servidores públicos. Entonces, no está de más reafirmarlo. Ciertas creencias hacia los abogados de que tienen una fama, a veces no muy buena, a veces sí, pero por ejemplo, quienes están en esta plataforma, Fernando, nada más de escribirse ya o alguien los revisa si realmente cumplen a cabalidad con estos estándares que se deben establecer ahí. Bueno, el compromiso es con la ética de cada profesionista, pero al ser una plataforma pública está a revisión de los ciudadanos. ¿El escritín y madres? Sí, claro, en principio para que los ciudadanos puedan ver qué abogado se inscribió o no. Si alguien, por ejemplo, tiene un caso y tiene un abogado, pues puede ir a verificar, incluso lo puede exhortar. Oye, abogado, no estaría mal que te sumaras al compromiso ético, ¿no? No es estigmatizar, es, insisto, fomentar, reafirmar. Parece que de pronto se nos normalizó tanto la corrupción o los temas de corrupción que ya hasta nos sorprende hablar de la ética, cuando eso debería ser lo normal o de la honestidad. Hay que volver a esos temas. Hay que volver a esos temas y con mucha insistencia, pero tenemos que participar todos. Sí, ayer escuchaba detenidamente al secretario de gobierno, justamente en el lanzamiento de la plataforma, donde hablaba justamente de la necesidad de ir también difundiendo todo este tipo de acciones que se requieren en la sociedad. Por eso, Ángel, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad, porque solo con la participación de los ciudadanos que ahora nos ven, y bueno, y los ciudadanos en general, es que vamos a poder impulsar entre todos estos asuntos, estos temas, que de verdad pareciera que no, porque a veces todo es como el escándalo, a quién agarraron, a quién metieron a la cárcel, eso es muy importante. Sí, porque la gente tiene la idea de que cuando se castiga, cuando se mete a la gente a la cárcel, es cuando hay justicia, pero si no se hace, dice, hay corrupción. Hay corrupción, pero además tenemos que pensar en todo lo anterior, cómo evitamos que ocurran los hechos de corrupción. Si a alguien se le detecta, bueno, que se ha llevado a proceso, conforma la ley, y ante la instancia que corresponda, pero todo lo anterior que hemos ido dejando, que se nos ha ido quedando en el camino, desde los niveles educativos, en la familia, como vecinos, como ciudadanos, tenemos que retomarlo, y parte de ello es este impulso a la ética con los abogados. Es algo que todavía se tiene que trabajar mucho, porque la gente a veces no cree en estas instituciones, es justamente porque está muy arraigada el asunto de la corrupción, que hay que irlo abatiendo poco a poco, y nosotros mismos se necesitan dos para que esta corrupción se dé. Así es. Pues es un trabajo que en el sistema estamos haciendo justamente. Escuchamos a Elide Moreno Cali, usted es secretaria técnica, ¿no? Sí, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos en este espacio y hablar un poquito en principio de lo que fue la presentación de la plataforma de abogacía ética, que como ya decía el presidente, tiene por objeto que haya un registro de abogados y que cualquier ciudadano pueda consultar si este abogado efectivamente cumple con los requisitos legales para ejercer la profesión y posteriormente si ha asumido responsablemente todo el decálogo ético que viene también ahí en la propia plataforma y que tiene que ver con conducirse, conducir todos los actos, todos nuestros actos, con apego a la honestidad y a la legalidad, ¿no? Entonces, esta plataforma es como un registro público donde se puede oponer que somos éticos, que somos honestos, ¿no? Quienes ahí nos encontremos registrados. Y bueno, forma parte de todas estas estrategias y mecanismos que el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción viene implementando a manera de involucrar a todos en este proceso de combate a la corrupción que hemos iniciado, ¿no? En una nueva forma de organización, porque finalmente siempre hemos estado pues en esa intención de combatir los actos que son contrarios a la norma y que dañan el patrimonio común, porque la corrupción vista desde el servicio público pues daña el patrimonio común y es lo que estamos ahora realizando y promoviendo. No es crear, vamos con mi Lely Wilson Arias, no es crear más burocracia, porque al ciudadano pues se preguntará, bueno, ¿y a mí en qué me sirve todo esto? El Sistema Estatal Anticorrupción es una nueva forma de combatir a la corrupción que no es crear más burocracia, sino fue un proceso de varios años de una revisión institucional y de normativa jurídica a nivel federal y en donde se detectaron áreas de oportunidad en conjuntar en comité coordinador, por ejemplo, a los titulares de las áreas encargadas en diversos ámbitos de competencia de prevenir, investigar o sancionar los actos de corrupción. Se modificaron leyes importantes, por ejemplo, la Ley General de Servidores Públicos y que en esta, por ejemplo, ya se puntualizaron cuáles son las faltas administrativas no graves y las faltas graves y esto llevó también a una reforma de los códigos penales para la tipificación de delitos. Es un esfuerzo que lo que busca es de una manera organizada y que nos permita compartir información y con la participación ciudadana, que es el principal actor, digamos, en cuanto a la demanda de los resultados a combate a la corrupción para que se tengan mejores resultados. Ahora, ¿actúan de forma oficiosa o tendría que presentar, por ejemplo, el ciudadano que vea algún tipo de hechos acudir o ustedes mismos actúan? En el caso de las quejas, no sé si te refieres a las quejas de los ciudadanos, los ciudadanos pueden presentar las quejas directamente en las instituciones en las cuales están demandando, requiriendo un servicio o también pueden acudir al sistema estatal anticorrupción presentando una queja y el sistema lo que hace es canalizar y dar seguimiento a la solución de la queja del ciudadano. Fernando Vázquez, ¿qué tiempo tiene que se creó este organismo? Es nuevo, ¿no? Es muy nuevo a nivel nacional. La reforma tiene como cuatro años y en el Estado como dos, pero realmente desde el año pasado está ya funcionando enteramente el sistema estatal anticorrupción. En esencia, Ángel, el sistema reúne a varias dependencias, como lo decía mi Leili, encargadas de auditar, en su caso de procesar, de determinar sanciones a quienes incurran en actos de corrupción, pero el sistema en su conjunto es algo más que eso. Decía yo, es digamos toda la parte anterior a que ocurra un hecho de corrupción, todo lo que debemos hacer para evitar que ocurran hechos de corrupción. A lo mejor no es tan, no suena tan heroico, tan mediático, tan escandaloso, porque por ejemplo promover la ética, ¿no? Suena a veces a lo mejor dirá alguien, es que eso, ¿qué? ¿no? No está aburrido, no pasa nada. Pues sí pasa. El problema es que de haber dejado de hacer todo eso, es lo que nos tiene en la situación actual. Entonces, tenemos no sólo que volver a estos temas, sino también desde luego impulsar que no hay impunidad, estar pendientes muy de cerca con los ciudadanos para canalizar las quejas que pudieran presentar. Al final de cuentas, Ángel, yo creo que todos coincidimos en que debe parar, debe disminuirse la corrupción. Es un tema que ya no tiene que estar oculto, es un tema que debemos enfrentar todos. Yo escuchaba al subsecretario hace un momento, ¿no?, que pues sigue habiendo quien se acerca, ¿no?, como en las prácticas de antes, cómo nos arreglamos. Y me gustó también que él dijera que lo ventilara públicamente, pero que marcara cuál es la actuación actual. Eso ya no ocurre, o sea, y los particulares deben saber que no ocurre y que además, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya no sólo contempla, porque se le echaba la culpa nada más a los servidores públicos, también la otra parte, como tú lo decías al inicio, pues puede ya estar incurriendo en alguna responsabilidad. Entonces, hay todo un trabajo que nos involucra a todos y el objetivo es ir pasando cada vez más de la indignación pública, digamos, al hecho concreto de cómo podemos ayudar para erradicar la corrupción. Digamos así que es un ente que previene, ¿no? Es un ente que... Y no choca, por ejemplo, con acciones que pueda realizar Contraloría, el órgano superior de fiscalización, no chocan las actividades de ninguno de estos entes. Bueno, lo que sucede es que el sistema estatal anticorrupción está integrado por dos órganos de diferente naturaleza. El órgano principal, que es el Comité Coordinador, que a su vez integra a entes públicos que tienen que ver con la fiscalización del recurso público. Y están ahí el órgano superior de fiscalización, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y todos ellos, en la individualidad de su función, en cuanto al órgano, al ente público que ellos representan, pues tienen a cargo actividades o atribuciones específicas marcadas en la ley, que tienen que ver precisamente con la fiscalización y la garantía de que el recurso público debe aplicarse de manera correcta. En conjunto, ya como Comité Coordinador, pues dada la facultad que tienen, pues hacia el interior de ese órgano colegiado, se dirimen o se analizan todo lo que genera conductas contrarias a la norma. Otro órgano que está integrado al sistema estatal anticorrupción es el Comité de Participación Ciudadana, que su naturaleza es netamente ciudadana y que ellos tienen la función dentro de este sistema de recabar o de estar en contacto con la ciudadanía para llevar al seno de este Comité Coordinador todas las inquietudes que el ciudadano o el individuo de la sociedad común pueda manifestar para articularla y convertirla en un mecanismo de prevención y que no se siga suscitando esa acción. Entonces, cada uno de los integrantes del Comité Coordinador, como te decía, tiene sus funciones. Y entonces, el sistema advierte, previene, disuade, también investiga y también sanciona, pero no como sistema, sino ya dentro de su estructura, canaliza y da vista con todo lo que ya se conjugó hacia su interior, desde la participación del Comité de Participación Ciudadana, el análisis en el órgano colegiado que es el Comité Coordinador y la instancia que le corresponda de manera individual. Por eso, puede haber una confusión, porque sí, efectivamente, como bien decías, lo que la ciudadanía espera es que evidenciemos las sanciones, digamos, a esta sanción se hizo merecedor quien incurrió en un acto de corrupción, pero bueno, sí necesariamente debe haber una sanción a quien infringe la norma, pero no es el sistema en sí, es uno de los entes a quien corresponda, o tal vez dos, porque la diversidad de conductas ilegales o que integran o componen un acto de corrupción, pues pueden tener una vía administrativa y una vía penal. Entonces, ahí tendremos a varios entes involucrados en la sanción. Preguntarle también, actualmente tienen ahora sí que acciones en materia de estar atendiendo alguna situación de que se estén trabajando. ¿Ya se está revisando algunas situaciones? Fernando, no sé quién me quiere contestar. Hemos recibido hace poco tiempo tres quejas en general, sobre todo procedentes que tienen que ver con ayuntamientos. Por la secretaria del caso no podemos dar los detalles, pero han sido canalizadas justamente a algunos de estos órganos. Ya tienen materia de acción, digamos. Los integrantes del comité coordinador que integran el sistema estatal anticorrupción siempre tienen materia de acción. Es decir, Transparencia por sí misma tiene sus revisiones, el OCE tiene sus auditorías, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sus investigaciones, la Secretaría de la Función Pública lo suyo, en fin. Cuando nosotros recibimos algunas quejas, las canalizamos a donde deben ir y le estamos informando y dando seguimiento para que el ciudadano esté atendido en esa situación. Claro, los ciudadanos pueden acudir directamente a una de estas instancias, lo pueden hacer a través de nosotros también. El chiste es que cada vez vaya habiendo más participación de la sociedad y allí nosotros habremos de empezar una intensa campaña de cultura de la legalidad para que los ciudadanos vayan primero sabiendo qué son los hechos de corrupción, qué es un cohecho, qué es un desvío de recursos, cómo lo pueden detectar, si quieren acudir a denunciar a dónde, qué ventanilla es exactamente a la que podrían ir, a veces qué evidencia, porque no es nada más que es corrupto, bueno, pero cómo lo podemos probar, exacto, para dejar exacto de que sea una idea a que se tenga que configurar en un hecho concreto. Entonces, me parece que esta cultura de la legalidad va a ayudar mucho para orientarnos a todos los ciudadanos y que eso va a ayudar no solo a inhibir, sino a que se castiguen los hechos que se vayan a encontrar. Bueno, Emileli, ¿hay escepticismo de la gente? ¿Ha notado esto? Con la creación de esta nueva figura del sistema estatal de corrupción, si hay escepticismo que la gente no crea y ese sería quizás uno de los retos a que se enfrenten ustedes, a que haya credibilidad y confianza de los ciudadanos. Por supuesto, hay una parte de la población que es escéptica de los resultados de esta o de otras acciones, sin embargo, lo que más detectamos más allá del escepticismo es la falta de conocimiento de lo que es el sistema y de la promoción de la normativa. Entonces, por eso, entre otras acciones, lo que está llevando a cabo el sistema estatal anticorrupción es también hacer visitas de sensibilización y difusión. Estamos, nos hemos reunido, por ejemplo, hemos visitado municipios, hemos estado con servidores públicos, alcaldes en diversos municipios, también hemos estado en algunas dependencias de gobierno del Estado y también nos hemos reunido con organizaciones ciudadanas, de empresarios, en donde estamos presentando lo que es el sistema, cuáles son las acciones y que lo que queremos más allá de lo que se realiza en las diversas instancias para el combate a la corrupción es difundir valores, la cultura de la legalidad y también diseñar mecanismos de prevención en donde es indispensable e invaluable la participación del ciudadano. Entonces, sí es un reto, es el principal reto que tiene el sistema anticorrupción, no solo en Tabasco, en todo el país, pero estamos trabajando en ello y por eso refrendamos la invitación a los ciudadanos para que participen con nosotros. Muy bien. No sé si desea agregar algo. Bueno, yo sí quisiera agregar que... Elidia Moreno. Sí, la maestra Milei le hablaba de la participación, que es indispensable, fundamental para que el sistema pueda avanzar y dar resultados como tal. Todo lo que ha pasado y lo que conocemos, porque cualquier ciudadano conoce un acto de corrupción, o sea, todos tienen, si bien no exactamente o conceptualizado, sí tienen una idea de lo que es la corrupción, porque se han enfrentado tal vez a algún hecho de corrupción. Entonces, todo esto ya al sistema nos da elementos para estructurar políticas que conlleven al abatimiento de estos hechos de corrupción. Entonces, en la medida que el ciudadano participe, advierta, denuncie y esté en posición de combatir la corrupción, el sistema irá dando mejores resultados. Funcionará, porque la sociedad será una de las partes importantes. Es la más importante. Es la más importante. Sí, yo solo dos cosas, Ángel. Los abogados y las abogadas que quieran suscribir el Código de Ética pueden entrar a la plataforma que está en abogacía.firmamex, mex de México, abogacía.firmamex.com. Es gratuito, es de acceso libre, y yo invitaría no solo a las abogadas y los abogados, sino a todos los ciudadanos que entren, que vean qué dice el Código de Ética, cuál debe ser el comportamiento de los abogados. Y los que ejercen el derecho, pues bueno, suscribirse, adherirse al Código de Ética. Lo otro es que lo que sí debe tener clara la ciudadanía, lo que sí deben tener claros los servidores públicos, los empresarios, todos los sectores, es que ya no es como antes. Antes no había quizá tanta regulación, mecanismos para detectar, para en su caso reforzar legalmente las sanciones por hechos de corrupción. Yo siempre expongo que ya tuvimos un boom petrolero en la entidad, en los años 70, en los 80 del siglo pasado, y hubo mucho dinero, pero esa riqueza no se corresponde con los niveles de pobreza que tenemos actualmente. Eso quiere decir que algo se quedó en medio, o alguien se lo quedó. Hubo huachicol. Hubo quizá huachicol financiero. Pero ahora, afortunadamente, tenemos una perspectiva positiva para la entidad. Vienen inversiones muy fuertes, con la refinería, con el Tren Maya, con el programa Sembrando el Futuro, también hay programas sociales muy importantes que están ya empezando a reactivar la economía. La perspectiva es buena. Tenemos que cuidar por eso entre todos, que ahora se ejercen bien los recursos. Tenemos que cuidar que las cosas salgan bien para el desarrollo de la entidad. Afortunadamente, por eso decía yo, ya las cosas no son como antes. ¿Cuál es la diferencia actual? Pues, por ejemplo, que hay un impulso presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador que casi que todos los días está hablando del tema y está advirtiendo que no se tolera la corrupción. En el estado de Tabasco, también el gobernador Adán Augusto López Hernández ha sido muy enfático, ha ventilado casos donde están descubriendo posibles hechos de corrupción y que no va a haber impunidad. Pero también se hicieron reformas a la Constitución de la República, nada más ni nada menos, en los que ya la corrupción es delito grave. También hay estos sistemas, el nacional y el estatal anticorrupción, que estamos trabajando ya para acercarnos cada vez más con los sectores, ir definiendo nuevas políticas, cómo podemos entre todos ir abatiendo los índices de corrupción. Y me parece que también hay mucha transparencia a diferencia del pasado y hay medios de comunicación muy vigilantes que ya no se callan nada como debe ser. Eso me parece que genera un contexto diferente y que, vuelvo a insistir, no es para que nadie se asuste, al contrario, debemos tomarlo con alegría. Los hechos de corrupción, la corrupción impiden que los recursos se apliquen donde se deben aplicar, que es para el desarrollo, para los derechos humanos, a la alimentación, a la vivienda, a la salud. A veces nos quejamos que no hay servicios, bueno, porque se queda en el camino. Debemos evitar eso, pero sí es tarea de todos. Yo me parece que Tabasco, por eso está llamado a ser ejemplo nacional en combate a la corrupción y que nosotros podemos ser esa generación que puso la honestidad por delante de todas las cosas. Me parece que lo podemos hacer. Muy bien, no sé si Milevi agregará. No, solamente que la plataforma es muy sencilla. En la página inicial hay tres botones de consulta, que es para el estandar ético, el registro del abogado y los datos que piden, si me permites nada más, puntualizar a los abogados. Es obviamente el nombre, la cédula, número de cédula profesional, la institución en donde realizaron los estudios, su registro federal de contribuyentes, correo electrónico y el teléfono y el domicilio, que son datos opcionales para dicho registro. También la página tiene un aviso de privacidad y por lo tanto reitero a los abogados la invitación a unirse a este esfuerzo e iniciativa. Muy bien, yo le quiero agradecer el tiempo de venir a platicar un momento con nosotros, a difundir justamente esta plataforma y a hablar también un poco de lo que es, a grandes rasgos, este sistema. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros vamos a ir a la pausa y regresamos. Todavía tenemos más para todos ustedes.